qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo electrónica para músicos esta vez vamos a hacer una prueba muy interesante nuevamente vamos a hacer un choque al nico vamos a probar al nico 5 contra el nico 3 y para eso vamos a usar esta guitarra que es una de mis guitarras bases principales digamos que es una guitarra square de la serie contemporánea una telecaster que como tal tiene sus rebajes y es una guitarra muy cómoda para tocar hay un vídeo sobre ella en nuestra sección de guitarras al detalle pero les voy a hablar algunas cositas primero algunas cosas chiquititas sobre algunos cambios que le hice a la guitarra y que fueron muy positivos de los cuales estuve nombrando en el canal así que van a ver los vídeos también sobre eso por ejemplo las selletas de bronce wilkinson con compensación yo mantuve de momento mantuve el puente original de la guitarra le dicen los agujeros pasantes de este lado para que quedaran en el lugar correcto y puse selletas compensadas de bronce wilkinson que las compré solas a ellas y la verdad que me salió muy económico esto y fue una una grade muy bueno muy interesante en el audio que le dio a la guitarra unos medios que no tenía al natural es decir la madera de álamo y el brazo de maple un conjunto demasiado brillante el puente le dio unos medios muy interesantes yo si toco la guitarra de manera acústica sin enchufar realmente me da gusto tocar esta guitarra y antes no era tan así me costaba un poquito más ahora la puedo tocar desenchufada cosa que me gusta a mí tocar las guitarras eléctricas desenchufadas y realmente me siento muy cómodo en cómo suena la guitarra al aire cuando estoy en silencio total eso es un punto interesante y obviamente es un mundo interesante porque lo que termino de amplificar yo si a través de los micrófonos y vamos a irnos a eso en los micrófonos ustedes ya sabrán y si no les dejo esas etiquetas dejo los vídeos sobre esto tenemos acá un micrófono light pickups borderline está la caja en la cual viene los micrófonos ley este micrófono es un micrófono de alnico 2 bastante con bastante rosca suena muy bien tiene un sonido justamente que para mí era interesante para esta mezcla de maderas que eran un poco chatas en frecuencias este micrófono le da graves a la guitarra y bueno la torna un poco oscura en su posición del puente es una llave de tres posiciones pero a su vez tengo un volumen solo no tengo control de tono y el volumen es un potencial dentro de un meón con el cual yo en esta guitarra me siento muy cómodo después tengo para ese micrófono algo nuevo que hice una llave de varios pasos en la cual o con la cual voy explicando muy a poco este micrófono lo primeramente lo tengo completamente normal en serie y a medida que voy haciendo saltos pequeños voy incorporando pequeñas resistencias o sea valores de resistencias que van cambiando y que van poniendo el tap coil a tierra de a poco esto que se llama una especie de explicó el progresivo funciona extremadamente bien y empieza a darle un poquito de agudos gradualmente a la guitarra sin aquello del split coil al 100% que a mí por lo menos me resulta molesto en el caso de un micrófono handbaker estándar si puede ser cualquier micrófono handbaker salvo que tenga realmente mucho bobinado pero en un micrófono estándar a mí no me gusta tener la bobina sola una bobina chiquita de pocas vueltas sola explicada es decir una bobina al 100% anulada y la otra al 100% conectada entonces con ese pequeño artilugio que hice lo que hago es silenciando de a poco una bobina pero la voy silenciando a poco que es la bobina externa y dejo al 100% esto algo que me ha funcionado muy pero muy bien de este lado tenemos el micrófono prototipo del doble agente de lake pickups que básicamente sería un way range en formato handbaker para una guitarra que tenga formato handbaker que a su vez puede ser explique a través de esta llave de dos pasos nada más sí y a la vez cuando es aplicar o el del doble agente que es una de las grandes virtudes que tiene pero tiene más es que esta bobina acá agrega un carretito pequeño al lado de abajo y hace que suene muchísimo mejor el explicado al 100% aquí si tengo un explicado al 100% esta bobina queda completamente anulada y está cuando yo explique el micrófono no queda sola con las 5.000 vueltas sino que agrega otras 3.000 vueltas abajo y básicamente es un micrófono de stratocaster y así es como suena por lo que ven acá estos polos son realmente imanes en este caso imanes de alnico 5 en este caso los polos no son imanes el imán va por abajo y es de alnico 2 es la diferencia entre alnico 5 pasando a través de la bobina y alnico 2 abajo es bastante grande en frecuencias algo que yo en principio lo quería porque me interesaba tener como dos guitarras en una inclusive el audio mezclado de esto realmente suena muy bien y yo como dije se los dejo porque yo de esto ya tengo test de audio nos vamos a centrar ahora en este micrófono acá que es este wide range como les dije es un micrófono el cual tiene los imanes pasando los imanes tienen contacto directo con las cuerdas y no son estando al lado de abajo y mandando piezas polares lo cual hace la gran diferencia digamos de entre una estructura y otra o sea entre esto y esto esa es la gran diferencia digamos más allá de también en el nico pero bueno como este fue el primer micrófono que hicimos con marce el primer micrófono que diseñamos en aquel primer vídeo que hicimos cuando nos conocimos y bueno le tiré la idea nació este micrófono que fue el primer doble agente que hubo y el primer micrófono que se hizo de esta forma ahora bien qué pasa el alnico 5 carga 1500 gauss y el cunife originalmente carga unos 500 entonces obviamente y acá es donde entró a valer el factor carga del campo magnético el alnico 3 básicamente carga 500 gauss que es lo mismo que cargaba el cunife por otro lado el alnico 3 no tiene cobalto en la aleación en realidad está mal llamado alnico porque no tienen cobalto y eso hace la gran diferencia entre el alnico 5 y el alni 3 la falta de cobalto en la aleación hace que el micrófono suene muchísimo más cálido que tenga menos brillo en el ataque la nota ya que tenemos maple que ataca por sí solo bastante y el madera es de álamo lo vamos a compensar ahora con un nuevo doble agente que marcelo nos acercó bueno un cliente que tuvo la diferencia y nos trajo este micrófono que nos preparó marcelo que es la versión 2.0 este es el micrófono que actualmente él está comercializando que es el doble agente alnico 3 y bueno justamente alnico porque no tiene cobalto si tiene los imanes pasando a través de las bobinas como verán las bobinas son bastante más altas que lo que puede ser la bobina de un micrófono doble natural acá ven esta rayita acá bueno acá está el otro carrete abajo un micrófono hamba que el estándar va hasta ahí sí y después tiene el imán por abajo este micrófono tiene los imanes pasando a través de las bobinas y tiene la virtud de que este micrófono de acá tiene ese carrete abajo que se suma y por lo tanto se convierte en un micrófono de stratocaster acá debajo de este no hay nada simplemente de un carrete entonces este micrófono se puede usar de dos maneras se puede usar como un wire range con los dos micrófonos las dos bobinas de arriba o se puede ser que digamos sea lo normal esta bobina acá entera con las tres mil vueltas de abajo en ocho mil vueltas como un micrófono de estrato si lo quiero cablear tengo la posibilidad de poner todo junto lo cual para las para la posición del brazo no lo haría bueno así viene el micrófono de fábrica con todos los tornillos con una calidad espectacular como siempre que marcelo nos tiene acostumbrados y aparte tiene muy importante para los tornillos tenemos el roscado de bronce para que calcen ahí y no tengamos problemas en ponerlo justamente agarrarlo a este pickware que es un pickware de micrófono vamos a escuchar porque estos micrófonos son muy similares no solamente en apariencia sino el tipo de bobinado el tipo de estructura magnética lo único que varía acá es el al nico 5 si los dos los dos micrófonos en uno digamos de al nico 5 contra este humbucker que es de al nico 3 se hacen exactamente iguales sólo que éste es de al nico 3 vamos a probar las diferencias entre los dos y desde ya y como siempre le agradecemos muchísimo al tío marce que nos envió este micrófono para poner en esta posición con quien estamos trabajando otras sorpresitas pero que aún no voy a decir nada sobre eso vamos a escuchar la guitarra con el micrófono de al nico 5 tanto en modo wide range como en modo tratocaster digamos este micrófono entero y después vamos a escuchar este micrófono que es exactamente idéntico pero con imanes del nico 3 así vuelven a escuchar la diferencia diferencia que ya escucharon en aquella prueba que hicimos con el micrófono triple agente en mi stratocaster pero esa es otro vídeo y lo pueden ver también se los dejo en las tarjetas arriba a la derecha vamos a avanzar con este pequeño test sobre estos dos micrófonos y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, si bien y lo digo siempre, me gusta alargar mucho los videos, pero creo que hay muchas conclusiones interesantes e importantes para sacar sobre el experimento que hicimos. Creo que está bueno, creo que si llegaron hasta acá en el video, capaz que también quieren escucharlas y quieren compartirlas conmigo. Poder hacer un feedback dentro de este video, dentro de los comentarios de este video, para poder hablar un poquito de lo que está pasando a nivel audio entre el Alnico 3, el Alnico 5 y algunas otras cositas que pudimos ver en este video que traté de mostrarles rápidamente, muy rápidamente, sin tocar mucho realmente, más que nada enfocarme en que escuchen el audio de lo que está pasando, el audio limpio, para que escuchen bien la diferencia. En principio, en primer lugar, algo que hablamos mucho con el tío y que cada vez que agarro mis guitarras, ahora que tienen micrófonos de él, Alnico 5, Alnico 3, Alnico 5 y Alnico 3 juntos, como el triple agente en mi estrato, puedo empezar a comparar muchísimo el tema de las diferencias de Alnico, la falta de cobalto en esa aleación y el campo magnético distinto también, obviamente, en carga. Se comporta muy distinta la guitarra. Este video, de hecho, que están viendo ahora, lo estoy haciendo prácticamente una semana después de lo que van a escuchar, o sea, de lo que escucharon, perdón, anteriormente. Luego de llevar la guitarra, esta guitarra que les mostré, a un ensayo, donde yo ensayo todas las semanas periódicamente, y estaba ensayando en el mismo equipo, en el mismo amplificador, todas las semanas metódicamente, con el mismo audio, con el mismo pedal, y ya tenía como un audio en la cabeza. Entonces, ahora fui al último ensayo con la guitarra, con el micrófono cambiado, puse todo exactamente donde estaba antes, es más, ensayo siempre en el mismo lugar, al lado del equipo, sentado ahí cómodamente. Y entonces, en una situación más real, con más ganancia, con una banda sonando y todo, pude hacer esa comparación un poquito más objetiva de lo que puede ser estar acá en casa y poner un poquito de audio en el volumen del Blue Junior. Bueno, igual le di volumen para que suene, pero digo, en una cosa un poquito más profesional en un ámbito. Y bueno, lo mismo, o sea, las diferencias me han resultado notables, quizás mucho más notables de lo que en el video que ustedes vieron se pueden escuchar. De todas maneras, el video creo que también clarifica bastante lo que pasa. Si lo podemos llevar, podemos hacer una analogía de audios de amplificadores, audios limpios. Amplificadores. El Alnico 5 me hace acordar mucho al limpio de un JCM 900 Combo, por ejemplo, una cosa así. O una cosa así, un JCM 800 Combo. El limpio. Y el limpio del Alnico 3 me hace acordar a un Fender Tweed Combo. ¿Por qué les digo esto? Porque pasa algo muy particular en los medios. Y ahí está eso que habíamos hablado con el tío Marcés sobre la capacidad que tiene el Alnico 3 contra el Alnico 5. Y esto no quiere decir que uno sea mejor o peor que el otro, simplemente son estéticas de audio. El Alnico 3 tiene la capacidad de, que si lo ponemos en la guitarra correcta, de hacer que esa guitarra suene como más vieja. O sea, suene vintage, por decirles algo. Más allá de que no lo sea. El Alnico 3 saca a relucir unas frecuencias medias que están muy buenas en la guitarra. Y más en micrófonos simples que tienden a tener en las puntas, digo, bastante información. O sea, en los agudos y en los graves. Cuando yo pongo, de hecho en el video, los dos micrófonos en formato simple. Ustedes escuchan el de Alnico 5 simple y el de Alnico 3 simple. Y se dan cuenta de una diferencia grande. Como la Alnico 3 está como presente en todo el espectro. O en gran parte del espectro de frecuencias. Y como la Alnico 5 es más una B corta. O sea, como que se pincha más en los medios. Pasa algo raro ahí en los medios. Tiene tremendos agudos y ataques. Y tiene buenos graves. ¿Por qué decidí pasarme a la Alnico 3? Por dos razones. Primero, porque la guitarra tiene un cuerpo de álamo, como dijimos hoy. Y tiene un brazo de maple, lo cual hace que la guitarra sea muy brillosa. Entonces necesitaba un micrófono o una pastilla, como quieran llamar. Que tuviera esa tendencia hacia los medios. Y de hecho funcionó espectacularmente bien. Y de hecho funciona o puede funcionar muy bien en otras guitarras. La otra característica es la conjunción junto con el Borderline. Que es un handbucker estándar con imán por abajo. Un micrófono bastante más opaco, más grave. Con un audio muy interesante para saturar. Y que a la vez, bueno, es Alnico 2 también. Entonces hay ahora una mezcla un poquito más homogénea dentro de la frecuencia de los dos micrófonos. Si viene una cosa con la otra, hay una diferencia. Cuando andan juntos, están muy bien. Cuando están juntos, están muy bien. Y como vieron, yo fui haciendo unos pequeños cambios. Primero dejando doble el de atrás y el de adelante tipo Strato simple al Nico 3. Después dejando los dos dobles. Y después haciendo algo muy interesante. Y que yo estoy recalcando mucho sobre el tema. Porque todo el mundo está como encantadísimo. Y todo el mundo está pidiendo a gritos split coil. Y se compran micrófonos dobles con cuatro conductores. No importa cuál sea. Para poder dejar su guitarra con un push pull o lo que sea. En split coil. O sea, anular una bobina de las dos. De los dos pequeños carretitos de un handbucker. Y está como de moda eso. Y si bien está bueno, está bueno tener la opción. Siempre está bueno tener una opción. Y más si la tenemos en un lugar que ni siquiera suma un agujero. En una guitarra, como puede ser un push pull. El asunto es que hay formas mucho mejores de hacer ese trabajo. Por ejemplo, se pueden poner las dos bobinas en paralelo. Pero tampoco terminan resultando en un audio tan interesante. Porque termina siendo dos bobinas pequeñas en paralelo. Y al ser en paralelo. Si ya ven lo que pasa en paralelo con dos bobinas de Strato. Que son grandes. Dos bobinas chiquitas en paralelo. Tampoco hacen muchas cosas. Si bien son una opción extra interesante. ¿Qué fue lo que tomé yo con la experiencia en todas mis guitarras y con el tiempo? La posibilidad de, a través de algún tipo de llave rotativa, como vieron en el video. Y esto lo tiene otra de mis guitarras que voy a reseñar pronto. Una llave rotativa que lo que hace es mandar el tap coil del handbucker borderline del puente. Descargarlo a tierra a través de unas resistencias de distintos valores. Esto ya lo hace la Paul Rismi hace un buen tiempo. Los push-pull que trae. Pero no lo hace de la misma manera que lo hago yo. ¿En qué sentido? En que descargan a través de una resistencia de un valor bastante pequeño. Ese valor yo lo aumentaría o lo pondría a variable. Como hice hace poco con una guitarra a pedido de un cliente. En el cual cada push-pull, o sea, un push-pull solo, tenía a su lado dos presets. Donde podía acomodar el split coil de cada micrófono por separado a este cliente. Entonces cuando levantaba el push-pull, ese preset del micrófono del brazo, supongamos, estaba en un valor. Y el del micrófono del puente en otro. Entonces, split-eaba, por ejemplo, el del puente un poquito menos. Y el del brazo un poquito más. Y eso fue una idea que realmente me parece bastante básica, pero que se me ocurrió. Y funcionó extremadamente bien. Entonces, a partir de eso también empecé a hacer en esta guitarra. Saqué lo que tenía armado. Y puse este potenciómetro, digamos, esta llave rotativa. Con unas resistencias de valores más grandes. Entonces, lo que pasa es que cuando yo hago el salto. El salto entre el micrófono completo en serie, estándar. El Borderline Lake. Y el apenas split-eado. Es un salto pequeño, pero es muy interesante. Y gana un brillo el micrófono extra. Como si lo hubiera cambiado prácticamente el alnico de abajo. Una cosa así. No es eso, ni a palos, ni cerca es eso. Pero me hace pensar mucho el audio cuando lo escucho en eso. O sea, me da un poquito más de brillo el micrófono. Sin perder la característica de la ganancia. Prácticamente no pierde ganancia el micrófono. O sea, muy poco. Y tampoco pierde mucho grave. O sea, básicamente lo que hace es ganar un poquito de audios. Y bueno, siempre en realidad es un sistema pasivo. Entonces siempre podemos hablar de que el máximo lo tenemos con el micrófono directo del jack. Y todo lo que le agreguemos hace que perdamos señal. O sea, esa sería la definición correcta. Entonces, obviamente pierdo un poco de todo el micrófono. Pero estoy ganando brillo y la ganancia siempre la puedo subir. Entonces, en definitiva, es una gran cosa. Por eso, en todos los cursos que tenemos en electrónica para músicos. Y en la parte electrónica específicamente. Hablamos muchísimo de lo que es el split code gradual. Sea a través de un potencimetro de volumen. A través de una llave selectora o lo que sea. O un rotativo. Y cómo buscar valores que sirvan y que sean interesantes para poder hacer de una guitarra. Algo súper especial. Distinto y personalizado. Un poco lo que estamos haciendo con Marcelo. Y lo que vamos a seguir haciendo. Investigando en estructuras de micrófonos. En cosas nuevas para innovar. Y para que tengan ustedes cosas distintas para probar también. Hoy en día el doble agente es un micrófono que está a la venta. Un micrófono de serie que pueden, como vieron, splittearlo. Y lograr una bobina de Stratocaster completa. O sea, algo real. Un split real. O sea, no una bobina pequeña que queda ahí sonando poquito. Entonces, bueno. Todo esto está bueno. De hecho, Marcelo también ha estado incursionando en la fabricación de micrófonos Weirange Fender. O sea, de tipo Fender, perdón. El formato grande. Con tornillos roscados del Niko 3. Es decir, esto sustituiría perfectamente a los viejos micrófonos de Kunife. Y, o sea, digamos, en la actualidad. Ya que Kunife está complicado de conseguir. O sea, esa aleación. Y sustituye más que nada los micrófonos Fender, Weirange. Que ya hablamos muchísimo de eso. Y de cómo esos micrófonos no son realmente lo que eran. Simplemente tienen un imán por el lado de abajo. Que imanta unas piezas polares que son los tornillos. Y nada más. Esto cambia completamente la estructura de los micrófonos Weirange actuales. Que vienen tanto en las Squire como en las que han venido en las Fender. Fender ahora hace poco hizo una reedición de estos micrófonos. Y los cobró carísimos. Creo que estaban alrededor de 200 dólares. Hicieron una partida bastante limitada. Entonces, con Marcelo tienen la posibilidad de tener un micrófono Weirange real. Con los imanes pasando. Con una carga en Gauss igual a la que cargaba el Kunife. O sea, toda una estructura idéntica. A buena calidad y un precio obviamente razonable. Eso lo hablan directamente con él. Espero que les haya gustado este largo video. Pero bueno, quería sacar estas conclusiones. Expresarlas. Y quería animarlos a ustedes a dejar todas sus conclusiones en los comentarios de este video. Les mando un abrazo y nos vemos próximamente. Chau. 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 Chau.